Las 69 unidades móviles para el desarrollo, las cuales abastecen de servicios a los 570 municipios y a 2.300 localidades, han brindado un buen número de servicios durante este año, así lo declaró la directora de operación de las UMED, Gertrudis Navarro. Alrededor de un millón de personas distintas y este último año el reporte del gobernador, ya con los últimos servicios, faltan todavía algunos de diciembre, es de 1.600.000 servicios en todo el estado de Oaxaca. Señaló que durante estos cinco años han realizado cerca de 7 millones de servicios y han repartido 6 millones de despensas en todo el territorio oaxaqueño, por lo que espera que al terminar la administración se mejore el número de beneficiados. En cuanto a las unidades móviles, número 65, que es la que realiza dos servicios en el municipio, dijo la directora de operación que esta es la última vuelta del año que hacen en Tuxtepec. Bueno, se dieron ocho servicios y cada vuelta de servicios arroja aproximadamente 2.500 a 4.000 servicios sin despensas. Y cada entrega de despensas arroja unas 8.000 despensas para los adultos mayores solo en el municipio de Tuxtepec. Dijo que esta unidad ha realizado un buen número de servicios y que espera aumentarlos para el próximo año, ya que quieren llegar a más colonias. 7 millones de servicios y 6 millones de despensas entregadas a los oaxaqueños en todo el territorio oaxaqueño. 8.000 8.000 8.000 6.000 8.000 9.000 Gracias.